¿Viste la bajada de River? Bueno, el tipo se abrió y nada, yo voy a seguir, no me pensaba bajar por la lluvia porque no llegaba justamente por el horario, por todo este cuestión del teléfono. Pero lo tuiteaste, que está bien. Y nada, pero está re caliente. Acá la producción está apurada porque hablemos de Federico, te pone atrás el tuit que te dedicó ayer Matías de Federico. Colombia pega más que mi ex todas las mañanas en LAM. Como un homenaje. Me encanta porque nos mira todos los días. Estoy muy contenta que no... Y sí, evidentemente, si sabe que le pego. Decirle algo lindo. Ay, te mandamos un besito que estás cómodo y confortable y calentito en tu casa. ¿Por qué no reclamás la que te debe de Remis? ¿Por qué no lleva a las chicas al colegio? No, no, pero... Tendría que pagar, aunque sea la mitad del Remis, el 50. En la cuantita. Ah, ¿sumás a la cuenta del juicio? Sí, sí, olvídate. Espero no perder mi trabajo, no por la comodidad tuya. Yo lo digo bien, digo, pero a veces vos necesitas la guita hoy, ¿viste? Porque el juicio va a venir en algún momento, probablemente ojalá, Dios tiene en algún momento los pobres, todos juntos, pero vos la necesitas hoy para llevar a las chicas al colegio. Viste que es una pena que cuando no pagás la cuota alimentaria es una opción sacar el registro. Mirá cómo es la vida, que por otro lado se lo saco igual. Bueno, tema...